Señoras y señores, su atención por favor, el vencedor de esta pelea y por lo tanto, nuevo campeón del mundo, Juan José Gufi Monte. Bueno, pues impresionante, usted lo vio al detalle en la repetición. El nuevo campeón mundial juvenil, cámara lenta, pero también lo vio en la Phantom, es verdaderamente impresionante la forma en que finiquita Juan José. El Gufi Monte, este combate recibe, recibe la aclamación de todo este escenario, el Coliseo Olímpico de la Universidad de Guadalajara, toda su carrera, toda su carrera ha sido en el estado de Jalisco y ahí está la reiteración de lo que ocurrió. Bueno, corona, corona, el esfuerzo, todo, todo con medida. Un knockout espeluznante, aquí lo vamos a ver en este ángulo, el dominio y se golpea con la segunda soga y luego cae y se golpea la nuca contra la lona. Un doble impacto, un knockout brutal en esta pelea Ricardo Finito López. Cayó conmocionado, conmocionado José Sugar Salgado, producto de esos derechazos e izquierazos, traía las manos abajo, no se percató de mantener la guardia bien puesta Salgado y entró con todo moviendo la cintura y esos potentes golpes en forma curva por parte de Gufi Montes, quien se alza con la victoria sorpresivamente por knockout efectivo en el segundo asalto. Ha conquistado al público de Guadalajara, este muchacho Juan José Montes, un knockout espeluznante, Javier, nos preocupamos al momento del desenlace y bueno pues aquí está lo que es inherente al boxeo, la peligrosidad en este deporte, un deporte de alto riesgo y por eso las medidas preventivas en una función que inicia así de manera trepidante a través de Televisa Deportes y tenemos, tenemos la baraja, la baraja de posibilidades para todos ustedes señoras y señores, la baraja boxística, que pelea le gustaría ver la próxima semana. Julio César Chávez contra Meldrick Taylor o Salvador Sánchez contra Wilfredo Gómez, su opinión cuenta, dígalo sin miedo, 0-1-800-990-0821, la memoria videográfica doctor Alfonso Morales, la tenemos aquí muy amplia en Televisa Deportes. Efectivamente señoras y señores, vámonos con la bellísima Marisol a puños privados, adelante hermosura. El año es 1984, inició el ascenso meteórico del César del boxeo, el pugilismo mexicano vibró con un campeón de época y una medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles, en los puños de Héctor López. También el mundo observó la descalificación de una joven leyenda llamada Evander Holyfield y una sorpresa de épicas proporciones cuando chocaron a Suma Nelson y Wilfredo Gómez. Estos son los puños privados del 84. Estos son los puños privados del 85.